En las calles del Tianguis Regional de Atlixco se encuentra el puesto del señor Pedro Flores, que lleva más de 40 años preparando el mole tradicional a partir de que su difunta esposa le enseñó a prepararlo, y desde ese entonces ocupa el mismo espacio en el Tianguis. Yo tengo vendiendo, bueno, el mole, yo lo hago a través de mi señora que ella me enseñó, y entonces yo tengo 40 años vendiendo acá. Cuando me junté con mi señora, que ya se murió, pues sí, yo me tuve que hacer el mole, y hay gente que lo que le gusta, lo bueno, se lo lleva, el que no, busca por otro lado. Comentó que actualmente ya existe mucha competencia por parte de personas que vienen de otros lugares a vender en el Tianguis. Sin embargo, él maneja una calidad muy alta en su producto, y cada 15 días prepara 15 kilos de mole para poder tener el producto fresco, y comentó que los precios de la materia prima han aumentado. Entonces antes se vendía, vendía yo bien, compro yo por tonelada semilla, el chile por paca, tajonjolín por tonelada, pero pues como ya hay mucha competencia, pues ya no da, o sea, ya no se vende igual, está todo choteado. La calidad siempre tiene que ver mucho, y hay gente que compra barato, pero no sabe igual el chile, y se van con la pinta, pero pues hay gente que le gusta lo bueno y hay gente que no le gusta. Bueno, yo preparo cada 15 días mole fresco hasta que se acabe, preparo como 80 kilos cada 15 días, entonces se acaba, no me gusta tenerlo rezagado para que esté fresco. No, la materia prima está todo caro, el plátano valía por kilo 10 pesos, ahora vale 20, subió mucho lo doble. Hay cosas que suben y hay cosas que no. Lleva almendra, mole es almendrado, mole especial, y este, pues sí, lleva, es calidad. Finalmente comentó que la temporada donde le va mejor apenas viene, que es la de todos santos, pues para las ofrendas este es un platillo esencial, y en esa temporada prepara alrededor de 200 kilos de mole, y aunque sigue vendiendo, no se comparan sus ventas como hace años. Yo tengo variedad de mole especial almendrado, Tengo mole ranchero, que a los de los pueblos les gusta picoso. Yo, por ejemplo, en Todos Santos me vendía yo en el 85, 88, eran como millones, eran millones de, cuando estaba el peso que se fue para arriba, entonces ahorita vendía yo 6 millones, 8 millones de mole, eran millones ahora, son miles, pero ya no, ya no, ya no, ya no es igual. ¿Cuál más vende mole? Pero no igual. Es una fiesta en un pueblo, yo vendo, vendo bien, pero, pues es como todo, todo queremos vender. Bueno, pues ahorita, el otro mes, tuvo bajo inscripciones, todo eso, pero ahorita, ahorita sí ya estoy vendiendo, en este día ya estoy comenzando a vender mejor. Ah, en Todos Santos, es cuando más se vende. En Todos Santos hago como 200 kilos de mole, y sí se vende. Yo los invito aquí al puesto este del mole, que ya tiene años este puesto, y que se arrimen a ver el sabor, es lo que cuenta. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.